Ya veis que aquí tengo también la salsa de tomate, o sea, el tomate de pote, no hace falta que ralléis tomates porque como siempre nosotros, yo como estoy haciendo recetas y cocinando para la gente que trabaja, porque claro, esto es cocina de tupper, cocina de pocos dineritos y muy rápida, todo lo rápida que se pueda, hago lo que puedo, tampoco no creáis que, bueno, hago lo que puedo. Mi piñón, mi piñonero, yo con esa canción del limonero le pongo todas las letras, se la digo a la sartén, se la digo al tomate, se la digo al piñón, se la digo a quien me da la gana, total, aquí mando yo en esta cocina, en mi cocina delta. Y luego mientras estás cocinando, a mí me pasa, no os pasa que a veces habéis tenido un problema o habéis tenido un disgusto, habéis discutido con el hijo, con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tu, yo que sé, con tu prima, con quien sea, has discutido un poco, te pones a cocinar y se te olvida todo. ¿Sabes por qué? Yo, por ejemplo, la letra de mis personajes siempre la paso así, cocinando, y es cuando más se me queda, porque estás con el trajín de la comida, de los olores, de los colores, de los tiempos, de las cocciones, y entonces puedes estar también pensando nada más que en esto y ya no piensas en si te has disgustado o no te has disgustado, ¿sabes? Cocinando con los leones, ¡guau, león!